Es martes de libros y escogí este libro que no es una novedad, pero tiene mucho que ver con el conflicto actualmente que se está viviendo entre Rusia y Ucrania. Esta mujer, Svetlana Alexyevich, ahorita le ponemos el nombre porque es complicado, pero el título no es complicado y es bien bonito porque desde ahí nos pone una alerta. Dice, la guerra no tiene rostro de mujer. Entonces, porque siempre pensamos en los soldados, ¿qué hacen las mujeres que tienen hijos fuera de casa? O esposos fuera de casa. ¿Qué hacen las mujeres? Habló y registró los testimonios de mujeres que han vivido también la guerra, mujeres que han luchado en el Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial. Ahí está. Todo el papel de la mujer, cómo queda rezagado cuando es un papel importantísimo para que los muchachos puedan estar en la guerra o que ellas mismas estén en la guerra. Habla también con madres que estuvieron en Afganistán tanto los que sufrieron, las que sufrieron en la guerra como las que perdieron algún hijo, alguna pareja, que se quedaron con otros hijos. O sea, todos los duelos que tiene que vivir una mujer tanto estando en la lucha como estando en casa. Esta mujer ganó el premio Nobel hace algunos años y es la primera mujer que gana un premio Nobel por su trabajo como periodista, no por hacer ficción. Y tiene también un libro que habla de la tragedia de Chernobyl. Si les gusta el tema ruso, que es muy complejo, más de este lado del mundo, es una sensibilidad increíble la que tiene esta mujer para poder compartirnos la importancia de la mujer en las guerras. No nada más en una guerra, sino en muchísimas guerras. Habla también un registro de cómo en épocas anteriores, cuando en Polonia solamente tenían papas, bueno, ¿qué hicieron estas mujeres para poder alimentar a toda la sociedad en crisis y sacando artimaños de todas partes para poder sostener a una sociedad que está en una crisis espantosa? Entonces, de verdad, les recomiendo mucho. Es una lectura que no es divertida, pero sí es bien interesante, e insisto en la palabra sensibilidad, porque ahí te das cuenta de cómo tender este puente con mujeres les da resonancia, les da voz a las muchas que ya no están tampoco. Entonces, ahorita no sé si han visto que hay muchos posts de mujeres vestidas de militar actualmente. Yo creo que en gran parte el trabajo de esta mujer ha dado visibilidad a las mujeres en la guerra, pero en ese entonces, por eso dice ella, la guerra no tiene rostro de mujer, y ahí está la recomendación de este martes. Ya la próxima traigo un libro muy amable y divertido, porque ya van dos que no son divertidos. No, pero suenan interesantísimos y como dices, pues muy ad hoc al momento actual. Sí, sí, sí. Que haya de todo. Sí, así es. Gracias. Gracias.